En 1134 murió sin hijos Alfonso I el batallador, dejando el reino a órdenes militares en un testamento incomprensible. La nobleza inconforme eligió rey de Aragón al hermano menor de Alfonso, Ramiro II el monje. Suponiéndole erróneamente sumiso, los nobles que le habían encumbrado llenaron la corte de intrigas rehusando obedecerle si no manejaba las armas. La crónica de San Juan de la Peña narra que el rey buscó consejo en su antiguo maestro Frotardo, quien inspirado en Heródoto o Aristóteles, cortó unas coles que sobresalían de un sembrado diciendo al mensajero, ve a mi señor y dile lo que has visto. Ramiro convocó en Huesca a los principales nobles para la fundición de una imponente campana que retumbara en todo el reino. 15 grandes señores acudieron mofándose del delirio religioso del monarca. Fueron decapitados. Colocadas sus cabezas en círculo, el badajo fue la testa del obispo de Jaca. Los nobles se sometieron y reinó la paz.